Hoy, mañana y siempre seguimos en el corazón de los peruanos porque somos J.R. Estudios de la mano con San Estandina Estudios y aquí estamos con Pedrita Montañez El único original, el rey del chillador, amo y señor Representante del Perú en el mundo Y ahora canta y toca Hoy cuando Roma están lavando, o porquita chaca está lluviendo Dentro de mí estoy mirando a las cholitas las más bonitas Por Condoroma están lavando, o porquita chaca está lluviendo Dentro de mí estoy mirando a las cholitas las más bonitas ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos ahí! ¡Profesora Lidio! ¡Aquí mucha cruz! ¡Con todos! ¡Va primero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al puentecito! ¡Puente de San Martín! ¡Déjame pasar a mi solita! ¡Canten ustedes! ¡Canten! ¡Are y dos! ¡Canten! ¡Canten! ¡Infíza! ¡Estoy llevando a una llabrinita! ¡Que la conoce en color athén! ¡Y dos! ¡Levantan! ¡Levantan a su mano! Ay, cuentecito, cuenteca ni pía, déjame pasar a mí solito Te estoy llevando a mi Chascañahui, sin que la sepa su padre y madre ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Salud! ¿Dónde está Gerardo Guapaní con mi? ¡Urbana Guayba! ¡Los amigos de Guayba Basi! ¡La familia Guapaní! ¡Estámonos! ¡Levanten la cervecita, mi mamita! ¡Que las cámaras enfoquen! ¡Urbana Guayba! ¡Los amigos de Guayba Basi! ¡La familia Guapaní! ¡Estámonos! ¡Segundinachas un pozo guatenta! ¡Ama Guaycho! ¡Nos panes guatenta! ¡Efuma blanca de la cerveza! ¡Maya se chenque! ¡No caje de aleita! ¡Segundinachas un pozo guatenta! ¡Ama Guaycho! ¡Nos panes guatenta! ¡Cómete! ¡Báinalo! ¡Báinalo! ¡Segundinachas un pozo guatenta! ¡Señimos avanzando! ¡Selecandina del Perú! ¡Medricio Montañés! ¡Y ahora! ¡Ya aquí estamos! ¡Cantillo de un joven reposible! ¡Ya suba! ¡Vayas donde vayas! ¡Ya suba! ¡Ya suba! ¡Palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Esacol cancer! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Un piso y sé! ¡Y como me baila! ¡Ángelo! Señoras y señores, aquí está Juan Bernardo, besate en este escenario Únicos